Sé que para ti es imposible dar tranquilidad a esta historia Que ya solo son memorias De lo que era un lindo amor, un gran amor Todavía me levanto por las noches desesperada a buscarte Ilusionar con encontrarte Sabiendo que ya tú no estás Ay, 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 mi corazón Me duele el corazón, estoy arrepentida Yo soy fiel, quimón Ay, 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 mi gran amor Tires al gasturo Dame quinientos besos, que es la solución Ay, 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 mi corazón Me duele el corazón Esto me está doliendo, ya no me siento yo Ya, ay, 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 mi gran amor No me tires al cajón Dame quinientos besos, que es la solución Voy a tener que salir a buscarte y volver a conquistarte De nuevo Voy a tener que perderme los brazos De alguien que tal vez me quiero Ay, no me dejes, por favor Piénsalo bien Eso me está doliendo Ya no me siento yo Ay, 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 mi gran amor No me tires al cajón Dame quinientos besos Que es la solución Eso Jason Pérez Y Cata Rocha Y empresarios Gracias Voy a tener que salir a buscarte y volver a conquistarte de nuevo Voy a tener que perderme los brazos De alguien que tal vez me quiero No me dejes, por favor Piénsalo bien No, no Me duele el corazón Ey, tú me estás doliendo Ya no me siento yo Ya, 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 ay, mi gran amor Tires al cajón Dame quinientos besos Que es la solución Música 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 Lairaira Lairaira